Aquel joven con metas por cumplir Con su sueño que hará salir adelante Ahora tiene una familia por venir Y a pesar de todo nunca desistió mi padre Así es, pues de él estoy hablando Aquel señor tan fuerte e inalcanzable Mi superhéroe, ese hombre indoblegable Que para mi suerte por el nombre lleva padre Tú que diste vida entera por mirarme Sonriendo y que no pasara hambre Tú que has sufrido y luchado bastante Para darme todo lo que estuviera a tu alcance Tú, mi viejo De verdad te agradezco Me enseñaste por dónde caminar Tus regaños hoy comprendo Era muy chico pa' eso Hoy lo entendí papá Ay, 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 mi viejo Como quisiera ser que tenés